El saldo, el saldo El saldo, el saldo con mucha ropa El saldo sin calzones Se los quita y se los pone ¡Ey! 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 Y hasta el tema calcingo Puro estado de México ¡Y échale ganas mi compañero! El sapo está despejada y no deja de bailar Con este nuevo baile a todos cantajarán El sapo granguense de la nueva sensación El paisa y en el cielo está bailando esta canción ¡El sapo! ¡El sapo! El sapo sin calzones Se los quita y se los pone Y son de bajo color Y arriba mi hija purifica Se un granizo Y vente Y para mi gente del rango Allá por Anasto En el S-Rocque Este es también de su piso Bueno yo me... ¡Currucú! Me cantaba el palomito ¡Currucú! ¡Currucú! Que volviera su grito En el S-Rocque ¡Currucú! Con los esquemas de Mancha Coterro Y Chepitomás Chepitomás nos chepitomás hmm hmm Blanca baloncita vuela, vuela por esa fradera Y aquí me estaré esperando, aunque veo donde fuera Urrutú, urrutú, me cantaba el palomito Urrutú, urrutú, que volviera su medidor Y este es Caldillo, mira, y ahora Libacho A tu cintura dejo 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 Y a tu cintura dejo Hola Chuchulo Hola Marilas En las nubes el hongo hallado Muy cerca del mar no vas Algués cabalaba a tomar Llorando sin descansar Corrojo, corrojo Me cantaba el balonito Corrojo, corrojo Que volvieras un grito Corrojo, corrojo ¡Actor de Siso! ¡Ahora de esas viejas amanteadoras, hombre! ¡Que un lado de los niños de Dios! ¡Y arriba de los niños! ¡Jupito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba de enamorar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!